y 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 tan 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 patata go 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 FPS es 240, me llico de persona, nomas ya Hermoso Facilito Easy Facilito A ver, esto tiene que ser GG, 100% Ok 97% No te lo puedo creer Ay wey, no No te lo puedo creer Dios Era Fluke, era Fluke Esto era Fluke Literalmente esto era Fluke No te lo puedo creer Ni que decir